¡Yepa! Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal, al canal de Mr. Roshi. Vamos con un trucazo, un truquillo, como lo quieras llamar, fácil, rápido, sencillo, pero tenemos que ir con mucho, mucho cuidado porque nos jugamos la caña, ¿vale? Es un truco para desanzuelar, una última opción para desanzuelar nuestro señuelo, ¿vale? ¡Vamos para allá! ¡Venga, intro vídeo! 100, giro 300 seguro. Bonita, chavales, qué bonita. Acordaos sobre todo que si volvéis a pescar después de un combate y eso, que la habéis aflojado el freno, poned otra vez el freno como toca, ¿eh? Que no me entere yo. Vamos a ver. Bueno, ahora he tenido un enganche. Y lo que pasa es que me voy a acercar, bien, pero me voy a acercar de popa. Venga. Vamos a ver qué tal se da. Si viene alguien contigo, pues está mejor, pero bueno. Está en el palo este, ok. Metemos la puntera y lo sacamos. ¿Lo habéis visto? Acercáis la puntera con cuidadito, está claro. Ahora, a ver si puedo aquí. Esto está dominadísimo ya, ¿eh? El pedal, chavales. ¿Habéis visto, no? Metéis la puntera hasta el final, hasta el señuelo, y entonces pim, pim, con cuidadito. Está claro. Es la puntera de la caña. Vamos a seguir. Bueno, pues ya habéis visto el truquillo, ¿vale? El truquillo, como bien he dicho, tenéis que ir con mucho cuidado, ¿vale? De la puntera. Bien, porque os estáis jugando. La puntera es un último recurso para no dejar ahí abandonado en el resfalto. Porque en el resfalto no se abandona nunca. Si hay la mínima posibilidad de poder quitarlo de ahí, se quita sí o sí. Vale, os lo digo para que lo veáis un poco más, por si no lo habéis visto en el vídeo. Vale, es llevarlo hasta aquí. O sea, es llevar hasta la puntera. Por eso digo que tenéis que ir con mucho cuidado porque os jugáis la puntera, os jugáis la cerámica de la anilla. Contra menos lo podáis hacer, mejor. Pero tampoco, a ver, tampoco... Yendo con cuidado, a mí no me ha pasado nunca nada, ¿vale? Si no vas con cuidado, pues puedes partir la puntera al momento. Acercas poquito a poco y cimbreas así para sacarlo de lo que sería el anzuelo. Lo tiras como para atrás y ya lo puedes liberar. Como bien he dicho, ir con mucho cuidado, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado este vídeo, por favor, esperad. Que os hago un spoiler del siguiente vídeo. ¡Vamos, vaya! ¡Uy, ya está! ¡Tranquí! ¡Mira, Cristian! ¡Aaah! ¡Aaah! No pasa nada, ahora te fijaros. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, comentadme todo lo que queráis. Y suscribiros aquí abajo. ¡Adiós!